¿Quién es el último en irse de Cuba? El último en irse de Cuba es YouSwan por los efectos que tiene. La gente se ha aprovechado. Está bullao. Mi consorte está... La gente se aprovecha y le pasa por arriba. Mi consorte mete miedo. ¿Tú no has visto el video que él tiene caminando por el Prado? ¿Tú no lo has visto? En internet está. Tú lo buscas y hay un video ahí caminando por el Prado. Te voy a explicar una taza. Él anda con una maleta. ¿Ve esta taza? Él anda con una maleta. Una maleta de ese documento. Pero la maleta es este ancho. Porque él ha hecho unos bloques ahí. Porque como le está jorobado por un lado, él se va por un lado. Entonces él le ha hecho unos bloques en la maleta y hace el contrapeso y va recto. Compensa. Y ahí va, ¡pam! El péndulo. El va péndulo. Con la maleta. Si le quitan la maleta, se va. Hace campana. Hace campana. Un flé. Tiene un flé. Se va para el otro lado. Es serio, es serio. Busca. A serio. No se ríen de esas cosas. No van a ir para el cielo. Es como un traje de uso. No van a ir para el cielo. Si se ríen de esas cosas, no van para el cielo. Eso no le gusta a Dios, que se ríen de esas cosas. En serio. ¿Quién tú crees que es el ramán? Fíjate para que tú veas que la maleta es el péndulo. Él sabe, hombre, y él la tira para allá. Y ahí va. Y ahí va. ¿Tú crees que lo hicieron? ¿Eh? A serio, yo creo que él salió sin querer. A lo hicieron. Eso es como que... A serio, pero... No, él es con extensores. Él es un pedacito de carne con un poquito de extensores. Tú sabes. Tú sabes. ¿En serio? No, en serio. Tú sabes que Yuswan Palacio, el diseño original es para que fuera como Yotuelo, como un mulato mediterráneo. Se acabó, se acabó el material. Se acabó el extensor. Y le echaron con harina esa. Se ganó chorriado. En serio, serio. Acabaron con la carne, se acabó la carne y dijeron, ¿con qué dejamos esto? Es el empate, no. Échale yuca. Es el empate, es el empate. En serio, échale jamonada esa a la bodega, cosas esas ahí. Donación del combo. Pan viejo, como el pubín, como el pubín. ¿Pero tú crees que él nació así? ¿Eh? ¿Tú crees que él nació así? No, no. Cuando él nació era normal. Si le dijeron a la pura y todo, jugaron y la pura contentísima y todo. Eso fue cuando fueron a ponerle el primer culero. Cuando fueron a ponerle el primer culero, que el médico le dijo, hey, aquí hay una cosa rara. A mí me dijeron que... No le pongas un culero, póngale un pañuelo. Que era un vecino compulsivo que lo tiró contra el piso. Me dijeron que era el loco del barrio que se cojó en el caos y lo tiró contra el piso. Verdad. Dos veces. Dicen que lo tiró contra el piso dos veces. Voy a aprender a hacerte a todas este fin de semana, porque el lunes tengo que venir atrás para acá. Todas esas mierdas, las redes sociales me las va a quitar todas. Mira, yo creo que así estamos bien. ¿De qué? Ya nos podemos ir después de haber dicho eso. No, no, si ahora no. Ahora todo el mundo va abajo conmigo. Nadie va para el cielo aquí. Aquí todo el mundo va abajo conmigo. ¿Es serio? No, pero lo que estoy hablando es serio. Yo soy en el mismo año, yo tú alito, yo creo. En la misma edad. Compadre, cuando nacieron, el mismo día, los puros por poco se equivocan y todo el cunero y todo, porque el año 20 y coloco. Tú paras a esa gente uno al lado del otro y la es la tiza. Es el... Mira, lo que pides por internet es lo que te llega. Como que... Mira, podemos hacerte así o así, como tú quieras. No, no, no.